...verduras, la cebolla, el puerro, adentro. Vale, una buena cantidad de agua, litro y medio o así, ¿eh? Ahora las espinas y el perejil. Fundamental para hacer un buen arroz, tener un buen caldo. Las espinas pueden ser de merluza, pescadilla, bacalao, rape, pizca de sal. Este caldo no tiene que estar hirviendo mucho tiempo. Con que hierva unos 15 minutos es suficiente para hacer un buen caldo de pescado. Un fumé que se llama. Un chorrito de aceite de oliva virgen extra y aquí vamos a rehogar los langostinos y el bogavante. Así y así. El mayor sabor tienen en la cabeza. ¿Veis? Bueno, los langostinos. Esto lo rehogamos todo conjuntamente. Aquí. ¿Veis? Ya hemos rehogado los langostinos y el bogavante. Rehogamos el ajito. Rehogamos la cebolleta. El pimiento verde. Esto bien rehogadito, ¿eh? En el saborcito que ha quedado del rehogado de los mariscos, ahora esto todo va ganando. Rallamos el tomate. Le añadiremos el arroz. El doble y un poquito más de caldo del fumé que hemos hecho. Doble y un poquito más. A este arroz bomba extraordinario que tenemos hoy presente en nuestra mesa. Como os he dicho antes, el arroz preferido de todos los cocineros profesionales, ¿eh? 100 gramos por persona. 400 gramos de arroz hasta ahí. Ahí está. Este paquete se vuelve a cerrar y se conserva perfectamente, ¿veis? 400 gramos de arroz. Lo extendemos por todo. El doble sería ahí. Y el poquito más lo tengo aquí. Así. Y así. El toque de azafrán. Toquecito de azafrán. Esto sí que es un toque, ¿veis? Sal. Bueno, ahora vamos a hervir esto 10 minutos a fuego fuerte. Y luego lo pongo más suavecito. Y cuando lo ponga más suavecito, le añado las almejas. Y cuando estén las almejas abriéndose, al final ya pongo los langostinos y el bogabante encima. Añadimos las almejas. Entonces, removemos. El arroz se puede remover las paellas al principio, cuando está caldoso. Luego ya se deja quieto, ¿eh? Esto le queda ya muy poco, como otros 4 minutos o así. Mirad cómo está todo. Las almejas todas abiertas. Entonces es el momento de colocarle los langostinos. Y aquí se van. Les falta un pelín de hacerse. Se terminan de hacer con el calor que ahora les desprende la misma paella. Bueno, mirad. El espectáculo es celestial. Después de 18 o 20 minutos, lo hemos tenido tapado con un paño. Dos minutos. Le he puesto aquí la bandera. Y nos vamos a la mesa. Y nos vamos a la mesa.